Desde los comienzos de Mejor de Mañana, Diego Vera es el gerente de Bicicletas Evolution. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido. Un placer recibirte, un placer conocer la cara de esta gran empresa. Hace mucho que trabajamos en conjunto. Sí, bueno, nosotros felices cuando entran esas bicicletas monopatinas acá al estudio. A nuestro compañero Luqui le queda tan bonito ese casco, se lo tendría que dejar. Viste rosadito, parece una ongelita. Sí, sí, por supuesto. Moderno sobre todo. Sí, obvio. Bueno, Diego está aquí con nosotros y nos visita porque cada 19 de abril a nivel mundial se celebra el Día de la Bicicleta. ¿Por qué? ¿El por qué de esta fecha queremos conocer? Hay dos días realmente de la bicicleta. El Día de la Bicicleta de hoy y el 3 de junio. Ajá, perfecto. El Día de hoy es relativamente muy contradictorio a la bicicleta y a la realidad. ¿Por qué? Resulta que un químico, Albert Hoffman, en 1943, desarrolla una droga, ácido-bisérgico, LSD. Ah, mira. Y a través de la bicicleta, en su camino del laboratorio a casa, desarrolla todas esas visiones que la droga le da. No me digas. Le da, ve que los árboles se mueven. Bajo un efecto llega a crear la bicicleta. Mirá vos. Se relaciona la bicicleta con el efecto por el hecho de que él, mediante la bicicleta, encuentra todos esos dobles sentidos de la droga. Sí, sí. Bajo los efectos de la droga se le va a dar una vueltita en bici. Y entonces él se da cuenta que lo que había fabricado, inventado, realmente da resultado. Una locura. Pero aparte, la bicicleta que es algo que usa el mundo entero, no es que el mundo entero usa la bicicleta y desde hace también mucho. Sí, la bicicleta te genera todas esas emociones que sin drogas va igual, por sí, no hace falta. Y vos decías, esto no va de la mano porque, claro, la bicicleta lo relacionamos quizás con un elemento saludable. Es contradictorio. Y va por el lado de las drogas, claro, la historia. En realidad, está una cosa loco, ¿no? Sí, sí, totalmente. En realidad, es muy interesante, interesante. Sí, en realidad es lo que, como te digo, él se da cuenta que todos los efectos de las drogas se los brinda la bicicleta cuando no es todo así, realmente. Yo creo que si te subía un triciclo sería lo mismo o un monopatín es más o menos lo mismo o vas caminando lo mismo. Pero hay una nueva fecha que se estableció hace poquito. Desde el 2018 al 3 de junio. Exactamente. Y esa es así. Esa es como la oficial de Ana, digamos. Claro, totalmente. Porque en esa fecha se busca promover el uso de la bicicleta en base a todas sus ventajas que brinda, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué beneficios tiene ser un andador fiel de bicicleta? Vos me imagino que, como gerente de Evolución, no te subís a otra cosa. Por supuesto, pedaleo todos los días, pedaleo todos los días, 40 minutos, no tanto, no tanto. Pero es muy lindo la bicicleta y aparte también es una buena actividad para hacer en familia. Viste que vemos mucho los fines de semana a los papás que salen con los chicos. Andar en bici es muy familiar la bicicleta. Sí, sí. A ver, la bici es muy dinámica en muchos casos, no solamente en medio de transporte. También evita quizás infartos, evita colesterol, reduce, mejor dicho, posibilidad de infarto, el colesterol. Hace amistades, no contamina, es económica para todo. No consumen apta. Por supuesto. Totalmente. Entonces te brinda muchas posibilidades la bicicleta, no solamente trasladarte. Es saludable a la vez. Las amistades en una bicicleta, meto en un grupo donde van todos para el mismo sentido, que son todas personas que pedalean, que son fanáticos de las bicicletas. No, la bicicleta te brinda muchos beneficios a comparación inclusive de costo con otros medios de transporte. Porque es muy versátil la bici, de ir a comprar unas tortitas en la mañana. Sí, de estacionarla y dejarla y saber que no hay tráfico, que podés pasar, es como mucho más fácil. Mencionaba recién el tema de la ciclovía. ¿Cómo fue el crecimiento de las ventas después de la ciclovía? ¿Aumentó? En realidad no sé si la ciclovía es lo que ha hecho que la bicicleta esté más en las calles. Lo que sí, hace mucho que el gobierno viene impulsando esta movida de las bicicletas, de las ciclovías. Se copia de modelos mundiales, ¿no es cierto? Donde los países desarrollados se han dado cuenta que realmente la bicicleta tiene mucho más beneficio en estos casos que inclusive tantos vehículos en ciudad y demás. Pero sí, el tema de las bicicendas ha hecho que el cliente se sienta más seguro también. Totalmente. Sobre todo porque a todo esto creo que es un país en el que está en desarrollo Argentina. Mendoza inclusive más se nota porque es una provincia chica, cada cambio se nota mucho más. La gente se adopta muy rápido acá en el mendocino. Por supuesto, y más que nada los motociclistas y la gente con vehículos que también empieza a respetar al ciclista de otra manera. Bueno, de chiquitos aprendemos a usar bicicleta con rueditas y el gran logro cuando sos chico es sacarle la ruedita y andar en bici. ¿Viste? Te sentís ahí súper claro. Es un logro. Es parte de la vida misma la bicicleta. Inclusive nosotros en campañas publicitarias promulgamos que es el primer cero kilómetro de una persona una bicicleta. Totalmente. Que nuestro primer cero kilómetro sea una bicicleta de Evolution, es así. Pero es cierto lo que decías que cada vez los municipios piensan más en los ciclistas, ¿no? Y les brindan la posibilidad de que tengan un camino cómodo, seguro, licito, asfaltado, para que ellos puedan sentirse bien a la hora de andar en bici e impulsar, movernos en bicicleta. Sí, y no solamente eso, también sin entrar a temas políticos, dependiendo del gobierno del turno que esté, también influye mucho en el tema de que la gente pueda desarrollar mejores actividades. ¿Cómo lo ves vos? ¿En qué sentido? Y porque gobiernos que, por eso sin entrar en la política, quien cuida mucho la industria nacional, quien apuesta mucho la industria nacional no es un país en el cual desarrolle tantas calidades de productos como en todo el mundo. Entonces, nos estábamos quedando afuera un poco del mundo con el gobierno anterior, el anterior, porque no habían productos para comprar, la gente quería desarrollar actividades bastante pro, bastante a un nivel elevado y no conseguían repuestos y calidad de cubierta y demás, ¿sí? Claro, mira vos. Al margen de eso, hace rato que se viene metiendo en la cabeza de todos los usuarios ciclistas mejores productos, ¿sí? Entonces, bueno, se viene acompañando de muchos lados, desde parte de gobierno, desde parte de provincias que apuestan a competencias, a eventos. Claro, muchas campañas. Y sobre todo muchas competencias, hace 20, 30 años atrás no hay competencias de bicicleta y hoy sí, hoy sí está muy metido triatlón, duatlón y la bicicleta está muy incluida en todos esos deportes, digamos. Eso está muy bueno. Inclusive hasta en las motos, mayormente quien hoy usa motos es porque partió de una bicicleta. Claro. Se opta mucho mejor manejo siendo ciclista previo para después una moto. Incluso existe la bici moto. Claro. Por supuesto, también habla. Bueno, hay muchos tipos de bicicleta. Y la bici eléctrica. De bicicleta y tenés bicicleta fija que también está bueno para tenerla en casa o en un gimnasio para poder entrenar. Se usó mucho también en pandemia tener esta bici para no salir y una buena forma de entrenar también. Sí, por supuesto. Inclusive nosotros hoy estamos con una campaña de oferta en bicicleta fija para eso, para acompañar. Porque también tenemos una responsabilidad social y empresarial muy importante. Si bien nosotros vendemos un producto a través de un dinero, todo lo que trae ese producto no es solamente cambiar dinero por plata. Nosotros vendemos un servicio, apostamos a la salud de la gente, a la diversión. Somos muy conscientes de que el producto que nosotros sacamos a la calle, en estos casos bicicletas comunes, es un medio de movilidad. Entonces también trabajamos mucho y hacemos mucho hincapié en que la bicicleta salga bien. Porque no se puede sacar un vehículo con fallas y demás. Entonces, bueno, es muy amplio el tema de las bicicletas. De acá les aseguro que todos van a ir a comprar bicicletas. A ustedes les voy a vender bicicletas. Yo te voy a decir una cosa. Mirá, sacaste mi tema. No sé, yo tengo una característica muy importante en mi personalidad. Yo pido mucho. ¿Te gusta manguear? Bueno, vos lo dijiste. Yo quería quedar formal, pero ya que estás acá, me gustaría que podamos acercarle una bicicleta a algún televidente. No sé, de un sorteo, regalarle la que vos quieras, con ruedita, fila, eso lo decimos. Monopatín. Lo que sea. Pero algo para regalarle a nuestros televidentes. Algo. Bueno, podemos armar algún tipo de sorteo, por supuesto. Para el Día del Niño, quizás. O ahora. Falta mucho para vos, ¿no? Sí, me gusta mucho para vos, Clarita. O metemos más próximo. Nosotros encantamos, Diego. Podemos armar las bases y condiciones. Antes de terminar el mes. Mirá, ¿qué estamos? ¿En 19 de abril? 19 de abril. Antes de terminar el mes. ¿Una semana? Sí. ¿El lunes próximo me estás hablando? No sé, Diego, chico, no sé. Yo te estoy diciendo acá. Durante el mes de mayo. Lunes próximo, directamente. ¿Se va una bicicleta para nuestros amigos de Evolution? Por supuesto que sí. ¡Bravo! ¡Impresionante! Sí, por supuesto. Me encantó. Gracias. Qué bueno. Aparte son mansas bicis, chicas. Claro, olvidate. Así que hay que decirlo. Así que después acá en el programa. ...y condiciones para contarles a ustedes cómo pueden participar. Pero lo dijo él acá. Lo vamos a charlar bien, pero lo podemos armar. Armar sería copadísimo. Se va como Carlos Vives Shakira. Bueno, y última preguntita que te quiero hacer, Diego. Vimos que durante la pandemia la bici fue como la gran compañera de muchos. Cuando apenas podíamos salir a dar una vueltita, se fueron liberando las restricciones, la gran salida era ir a andar en bici. ¿Ustedes lo vieron reflejado en las ventas? ¿Cómo lo sintieron eso? La gran excusa, digamos. La excusa para dar una vueltita. El que no era ciclista pasó a ser ciclista ahora. Nos volvemos todos ciclistas, totalmente. Nos volvemos todos ciclistas. Sí, es verdad. No, sí, sí. Como te digo, hace rato que la bicicleta viene metiéndose en las ciudades. Y yo creo que también acompaña mucho al tema de la salud y no contagio, porque es un vehículo individual, sobre todo. Claro. En una provincia tan chica como Mendoza, que con pocos minutos te trasladás de un lado hacia otro, suma. Realmente hace varios años que ya se viene vendiendo bien la bicicleta, pero fue el boom pandemia. Boom pandemia en bicicletas. Pero no solamente por lo que te digo, por contagio, sino porque la gente buscó excusas como para salir. Para salir, respirar, ir a todo. Los chicos también, sobre todo, se vendieron muchas bicicletas. Nosotros nos dejaron empezar a trabajar a partir del 19 de abril, si no me equivoco. O sea, tardás justo un año. Claro, somos bastante esenciales en el tema pandemia. Claro. Sobre todo por la parte mecánica de toda la gente que se va a trabajar en su bicicleta, de autores, policías y toda la gente que trabaja, que es esencial realmente. Entonces, partiendo desde el taller, nos habilitan a poder trabajar. Entonces, de ahí en más, vieron donde hay un auge y los niños fueron ciclistas, los grandes fuimos ciclistas, todos ciclistas. Todos nos copamos con la bici. Tanto bicicleta como aparato de gimnasio. Claro, totalmente. Es que sí, es una actividad hermosa las bicicletas. Así que, por supuesto, más que invitados a darse una vueltita por Bicicletas Evolution y a estar atentos a Mejor de Mañana, porque ya lo dijo Diego, vamos a tener una bicicleta para todos ustedes. Así que, lo vamos a aplaudir. ¡Atento!